Hola queridos amigos, tenemos acá un nuevo partido en las canchas del Federico. La presencia de Kerli ha venido esta tarde por acá para enfrentar a Freddy. Hombres contra mujeres este partido. Tenemos la presencia acá de Sonia y de Charito. Los rivales de esta tarde tenemos a Abraham, el calumeño, y tenemos al Chuspa. Y a Freddy. Va a arrancar el partido, apala esa primera bola de Abraham. Pasa Freddy adelante, llega Charo. Pasa Kerli. Por el otro lado, cogía Abraham esa pelota y viene de nuevo. Freddy manda largo. Vuelta bola. Uy, invasión de cancha. Se viene el bate de Kerli. Apala Abraham por ese lado. Y Freddy va a pasar, mal servicio. Atrás. Dice el juez que no valía la pasada de Freddy. Punto 1 a 0. Adelante. Kerli, se viene la batida nuevamente. Y no le gustó nadita y se pusieron a legar esa pelota. Le van a reclamar al juez. No le gustó nadita y ahora se van a retirar. Se quieren retirar. No se puede hacer eso. Vamos a ver si se juega el partido, ¿no? Se armó la suspensión aquí. No quiere aceptar la bola. Ya arrancamos después del relajo este partido. Apala Abraham. Viene Freddy. Adelante Kerli que se mete. Saca esa pelota. Manda una bombita. Que no vale, dijo el juez. Ahora le pararon a Kerli. 0 al 1. Seguimos. La batida de Freddy. Larga. A para Sonia por este lado. Salta Kerli. Le manda el globo. Llega Freddy. Pasa Abraham. Ahí está Sonia salvando. Sigue Charo. A pasar nada más Kerli. Ahí está paradito Abraham. Alza el chuspa. Y se la mandan larga Kerli. Que se abre bien. Veamos si esta coloca. Bien con Chuya. La coge el chuspa. Y le mandan la bomba mortal. Que llega con las justitas. Ahora se la cañó. Charo. Y el chuspa se queda. Esa pelota. Cambio. Se viene la batida. Ahora para Kerli. Seguimos 1 a 0. Cambio, cambio. A para Abraham. Esa primera batida. Asalta ahora Freddy. Manda el centro largo. Bien se abre Kerli. Salva esa pelota. Viene Sonia. Se le metió ahí por en medio. Y ahora viene Freddy. Busca el descabece. Sonia bien que responde. Alza Charito. Y de nuevo Kerli. Busca el descabece. Pelota que pega en el alambre. 2 a 0. Adelante el equipo de las mujeres. Ha batido ahora Kerli. Esa pelota se ha ido afuera. Cambio. Batida ahora de Freddy. Larga. Ahí ayuda Sonia con ese bate. Salta Kerli. Busca el medio facilito. Ahí llega Abraham. Le salió muy largo ese centro corto. Y ahora Charito también. Coge adelante. Freddy que manda. Para que pase Abraham. La regala Abraham. A ver si hace un cambio. Bien Charo. Salva pero chispa. No puede sacar bien. Al susto la pasa Freddy. Se la metió muy adentro Sonia. Esa pelota Charo. Pasa al medio Kerli. Ahora sí cambio. Batidará. Kerli bate con Abraham. Pasa Freddy esa pelota. Descabeza. Bien Sonia. Salva esa pelota. Pero no pudo seguir Charo. Bate Freddy. Dos a cero. Sonia parando bien ese bate. Entra Kerli. Ahora que hará. Se queda en la red. Uno a dos. Bate Freddy cortito. La pasó de una Sonia. Y ahora le busca el centro largo otra vez. Ahí está Sonia. A ver si saca el cambio Kerli. Se queda de nuevo. Dos iguales. Trabajales. Abatido ahora. Con Kerli. Manda una bombita. Fácil para Freddy. Viene Abraham. Adelante. Ya cacha Kerli. Salva esa pelota. Pelota. Afuera ha dicho el juez. Ahora se pone adelante. El equipo de Freddy. Pide llego Charo. La batida es ahora de Freddy. A para Sonia. Se la ponen ahí a Kerli. Que busca el descabeza. Llega bien Abraham corriendo. Sigue el chuspa. Pasa ahora Freddy. La regala también. Y se la manda de vuelta Kerli. Bien. Pelota. Seguimos dos al tres. Se viene ahora la batida de Kerli. A para Freddy. De atrás viene. Y manda una bomba. De media vuelta la saca Kerli. Y ahora. Le han buscado el chispa. Sigue Freddy. Pasa nomás Abraham. Ahí está Sonia. Salvando esa pelota. Adelante la deja. Y la puso. Igualado esto a tres. Se pone bueno el partido. Tres iguales. La batida es larga ahí con Abraham. A para Abraham. A ver si saca el cambio Freddy. Le busca el medio. Reacciona bien Sonia. Bien puesta ahí para Kerli. Que manda largo. Abraham que llega con izquierda. La saca. Y ahora Freddy busca un centro largo. Ahí está Sonia. Firme sacando esa pelota. De nuevo entra Rosita. Lo pone atrás de Freddy. Tiene que obligadamente hacerlo entrar a Abraham. Que también la bombea. Por poco se le suelta. Que siga jugando dice el juez. Adelante le busca. Al palo. El chuspa gacha. De nuevo la busca Charo. Se abre bien. Mete esa pelota Sonia. Y adelante la deja. Llega bien Freddy. A pasar nada más. Adelante Charo. Que intuye esa pelota. Pasa Kerli largo. Saca el brazo Freddy. Entra Abraham. A ver qué hará. El de Caluma. La regala esa pelota. Y ahora manda un centro largo. Afuera ese balón. Seguimos de iguales. 3 a 3. Se viene la batida. Entra Kerli de nuevo. La enriena en la red. Le sale bien. Cambio. La batida es ahora de Kerli. 3 de iguales. Cortito el bate. A Parabran agacha. El mismo entra. La deja adelante. Por poco. Sí. No llegó bien Kerli. Cambio otra vez. Ha batido ahora con Kerli esa pelota. Lo busca ahí al chispa. La deja alzadita. La pasó Abraham. La regala ahí donde estaba Sonia. Viene Kerli de nuevo. La suelta esa pelota. Agacha el chuspa. Y la manda larga. Esta vez se quedó Kerli. 4 a 3. Adelante el equipo masculino. Ha batido Freddy largo. A Parabran. A Kerli saca los brazos bien. Entra a ver si consigue algo. Nada que ver. Ahí la bombeó. El chispa que se la pone a Freddy. La vuelve a poner atrás. Le saca el aire ahí a Kerli. Adelante. Le buscó. Agachaba a Freddy. Pero no saca bien. Cambio. 3-4. Seguimos. Se viene el bate de Charo. La para Abraham. Entra con todo Freddy. A sacar el cambio. La busca donde está Charo. Saca las manos Charo. La pone Sonia para Kerli. Le busca el palo del chispa. Que saca con lo justito. Y a pasar otra vez Freddy. Al medio le busca. Estira a Charo. Le busca al medio. Ahí llegaba Abraham. Pero sin precisión esa pelota. 4 iguales. Han empatado. 4 iguales. Hombres contra mujeres. Se viene Freddy. Chequea. La deja adelante. Charo corre esa pelota. Y la pasa en medio. A pasar Freddy. Busca otra vez al medio. Ahí adivinó bien Charo. Le busca la esquina. Saca bien ahí Abraham. Ahí está bien llegando Sonia. Facilita. Y ahora Charo quiso pasar esa pelota. Ya no pudo. La dañó ahí con su cañada. Cambio. Han batido ahí. Kerli apara. Se la pone Charo adelante. Le busca. Bien esa pelota. No llegó bien Abraham. Cambio. Ha batido ahora Kerli. Charo perdó. Viene ahora Freddy. Busca el medio. La enrieda. Y ya no pudo sacar esa pelota. Cambio y cambio. Bate ahora Freddy. A parar Charo esa pelota. Cortita. Alza Sonia. Busca el descabece. Abraham que llega. Alza Chuspa. Y le manda. La bombeada. A bien Charo. La deja adelante Kerli. Ya no llega Freddy. No pudo reaccionar. Cambio y cambio está esto. Cambio y cambio. Cuatro iguales. Bate ahora Kerli. A parar mal Freddy. La pasó de una. A ver si hace el cambio. El punto. Y aprovecha Kerli. Centro largo que manda. Entra Abraham. También buscando la Kerli. Desde atrás se viene. Con todo. Adelante. Freddy que intuye esa pelota. Y también viene a ponerla. Muy complicada esa pelota. Ya no pudo Sonia. Cambio. Otro cambio más. Partido parejo hasta el momento. Y con la entrada de Kerli. Veamos qué pasará. Abraham que agacha. Sigue Freddy. La pasó de una. Ahí estaba Sonia. Salvando. A ver si repite. Kerli la deja ahí. Donde estaba el Chuspa. Alza Abraham. Freddy que viene. Y la deja adelante. Kerli que saca. Ya no podía dominar. Charo bien esa pelota. Y Sonia que se queda también. Punto. Ahora cinco a cuatro. Toma ventaja el equipo de los hombres. Aparra el bate Charo. Se la ponen ahí a Kerli. Para que mande una bomba larga. Lo hace volver a Freddy. No pudo más bien volver. Y la pasó a Abraham. Kerli busca de nuevo el cambio. Llega Freddy. Con todo llega. Y ahora Abraham busca adelante. Se metía Kerli. Y ahora Charo también busca el palo. Saca a Abraham. Y ahora le dejan bajito ahí al Chispa. Que apenas puede pasar ahí sufriendo. Viene de nuevo Kerli. Busca el medio. Y no puede seguir ahí el Chispa. Ni Abraham se quedaron. Cambio. Abatido ahora Kerli. Aparando. Y la pasó el Chispa. Llega Kerli. A ver si salva Charo. Sí. La deja ahí para que Sonia la pase. Se abre bien el Chispa. A pasar Abraham. Manda un globo largo. Charo que sigue esa pelota. Partido complicado. Busca el empate. Kerli no puede ahí. Ahora la deja adelante Freddy. Agacha de nuevo. Le vira el palo. Ahí está bien. Sacando el Chispa. Y Freddy manda. Y forzando a que tenga que entrar Sonia. Y vamos a ver qué hace. Solo bombea. Ahora el Chispa quiere aprovechar. Sigue Sonia. Se para bien en su puesto. Y ahora Charo le manda esa pelota. Igualado otra vez a cinco. Viene la batida. Kerli. Le bate ahí a Freddy. Vuelta bola. La batidora. Kerli. Entra ahora Freddy. Busca descabezar la pasa de una Charo. A ver si es cambio ahora. Esa pelota que se va afuera. Adelante ahora Kerli. Seis a cinco. Bate ahora Kerli. Abraham que no puede. Por poco al susto la pasa Freddy. Sigue el juego esa pelota. Le manda centro largo. Viene Freddy. Tiene que sacar el cambio. Se le pone complicado también parar el partido. Alza ahora Sonia. A ver si. Coloca. A la línea. Bien puesta esa pelota de Kerli. Siete a cinco. Bate Kerli. A para Abraham. Se viene Freddy. Busca el descabezas. Abre bien Charo. A topar esa pelota. A ver si convierte un punto más. Adelante la deja. Ahí estaba el chispa llegando. Alza Abraham. Al medio estiraba Charo. Bien llegada esa pelota. Adelante le busca Kerli. Agarrándole busca el palo. Pero ahora viene. También busca el palo. Saca Kerli mal esa pelota dominada. Se equivoca ahí al sacar. Bate ahora Freddy. Cinco a siete. Se abre Charo a coger ese bate. La pone Sonia. Para que venga Kerli. Le busca el palo. El chispa que esta vez agachó. Se le pasa esa pelota. Toma viada Kerli. A ver si la pone. Sí. Con la ayuda de la red. Cambio. A batidora. Kerli. Para Freddy. Entra con todo. Busca el medio. Bien saca Sonia esa pelota. Tiene que pasarla. No hubo buen servicio. Llega Bran. Viene Freddy buscando. Charo que la pasa ahí de talón esa pelota. De nuevo para Freddy. Sonia que se abre. Salvan ahí las dos. Y ahora se la buscan a Kerli. Logra sacar esa pelota difícil. Y ahora Sonia también busca la otra punta. Donde estaba Bran que responde. Freddy. Nuevamente. Otra bomba. Como llega. Y ya no puede seguir. Cinco al siete. A para Kerli. Por poco se chocaba. Y con Sonia. La deja adelante. Y no llegaba Freddy. Parte ahora. Con Abraham. La deja muy atrás. Viene Freddy. Acomodarse como sea. Y con ese servicio. Viene Kerli. A ver si hace otro punto. Busca el centro largo. Estila el chuspa. Adelante la deja Freddy. Salva bien ahí. Claro. Le manda otro centro corto. Llega el chuspa. Y la enreda Freddy. Cambio. Durísimo el partido. Cinco al siete. A para Sonia. Salta Kerli. Busca el descabece. Topa el chuspa. La meten ahí para Freddy. Que busca el medio. Facilito ahí para Sonia. Busca de nuevo el descabece. Llega con lo justito. Abran el chispa. Por poco se la llevaba a la casa. Pero no la para el juez. Otro descabece. Alza el chuspa. Se queda Freddy. Cambio de nuevo. Ocho a cinco está esto. Buena pelota. Aquí siguieron. Y estamos ahora con el bate de Kerli. Abran que por poco se complica. De nuevo viene al medio. Tira bien Kerli. La mete esa pelota. Tiene que pasarle esa pelota adentro. La dejó el chispa. Señal de triunfo. Nueve a cinco. Buena ventaja ahora. A ver si logran rematar este primer quince. Nueve a cinco. Se viene Freddy. Adelante la vira. Saca bien Kerli. A ver si convierte el diez. Al medio la busca. Por poco se choca. El chuspa que la pasa el susto. Se quedó Kerli. Sorprendió esa pelota. Bate ahora Abran. Cinco a nueve. Sonia que apaga. La meten ahí para Kerli. La suelta adelante. Qué bien puesta ahí. Con mucha clase. La toca esa pelota adelante. Nueve a cinco. Ha batido Kerli. A para Freddy. No le está saliendo nada a Freddy. Adelante esta vez sí la puso. Baten ahora. Llega Sonia. Ayudando el bate. Viene Kerli. Manda el centro largo. En la línea esa pelota. Increíble. Parecía que iba afuera. Nueve a cinco. Ha batido ahora Kerli. A parando Freddy esa pelota. Alza el chuspa como puede. Le bombea largo. Con viada viene ahora Kerli. A ver si hace el diez adelante. Lo hace agachar ahí. Sigue mal el chuspa. Estamos ahora diez a cinco. Bate ahora Kerli. Esa pelota que apara. Freddy al medio la busca. Ahí está Sonia salvando esa pelota. Y se viene ahora la bomba de Kerli. Para que venga Brandi atrás. La pasó el chuspa. Sigue esa pelota. Salva Kerli. Pasa Sonia esa pelota. Todo está parejo. Como se defienden las mujeres. Y han jugado un gran partido. Le busca el palo el chuspa. No puede ahí chuspa. Increíblemente. Borrado de a cinco. Último punto se juega. Bate y sale. Se viene Freddy. La busca ahí. Sonia salva bien esa pelota. Sigue echado. A ver si remata. Esta es para Kerli. Busca el centro. Agacha y saca mal Freddy. Se pusieron nerviosos. Y las muchachas festejan. Festejan. Increíble la forma como les derrotan. En este primer quince. Abantido. Ahora inicia el segundo quince. A para Sonia. Alza Charo. Se viene la jugada. Está el chuspa ahí. Salvando esa primera pelota. Ahora Freddy. Busca. Larga esa pelota. Viene Kerli. A ver si la pone. Busca. Ahí donde estaba Brandi. Salva esa pelota. Pasa Freddy. Con una manito llega ahí Charo. A pasarla a Kerli. Ahora Brandi que la topa. Freddy que busca. Salva bien ahí. Al medio. No llega Brandi. Cambio. Sigue mandando las mujeres aquí en el partido. Sigue esto. Cero a cero por el momento. Salta Freddy. Le busca donde está Sonia. Salva bien Sonia. Kerli que la pasa. Bomba larga esa pelota. Lo mandan a Brandi. Le busca el palo. Salva bien ahora Sonia. Busca el centro largo por ahí. Andaba el chispa. Pasa nomás Freddy. Ahora Kerli. Entra allá mismo. Adelante le busca. No dominaba bien Freddy esa pelota. Y ahora sí. Uno a cero. Uno a cero. Adelante las mujeres. Abatido. Ahora llega Abraham. Él mismo va a entrar. Adelante le busca. Kerli saca con izquierda. Salta ahora Kerli. Busca esa pelota larga. Dos a cero. Adelante las mujeres. No se rinde Freddy. Sigue ahora buscándole. Ahí la bomba. Saca. Kerli con derecha. Ahora Sonia. También la bombea. No puede entrar. Ahora el colocador. La manda largo. Abraham que busca. También Kerli regresa. Todo regresa a las chicas. Y ahora se viene el chuspa. Al servicio. De nuevo la mandan a Sonia. Pero prefiere pasar ahora Charo. Salta Freddy. No puede hacer nada. Todos le están cogiendo. Y ahora le buscan al lado donde estaba Abraham. Salva. Sonia tranquilamente coge esa pelota. A ver si hace el tres. Al medio. Sí. Qué bien puesta. Ha batido ahora. Esa pelota. En medio. Salva Sonia. Pero se le fue por un lado. Ha batido Freddy. Cero al tres está esto. Bien descabezada esa pelota. Cambio. Ha batido ahora. Abraham coge esa pelota. A ver si se repone en el equipo masculino. No pasa nada con ellos hasta el momento. Kerli que manda una bomba. Y Abraham que llega con izquierda. Sigue el chuspa. A ver si la pasa Abraham. Bien a esa pelota para que llegue Kerli. Le busca ahora al palo del chispa. Se la regaló la mano. Pero la pasa Kerli de izquierda. Ataca a Freddy otra vez. La deja adelante. Bien llega Kerli. Buena reacción. Chavito que le sirve. El chispa que la topa. Pasa ahora Freddy. Adelante. Qué bien que agacha Kerli. Se la pasó bien. Se la alcanzó a pasar Charo. Y de nuevo viene la pasada de Freddy. Sonia que salva esa bola. Ya no va a seguir ahí Charo. Cambio. La batida ahora. De Freddy se viene Kerli. Adelante la deja y no puede sacar Freddy. Ha batido ahora esa pelota con Freddy. Se queda Freddy. El marcador es 4 a 0. Mandando siempre a las chicas. Le ha batido Kerli. Ahora a Bran que llega. Le va a entrar el mismo. Que hará. Topa Charo. Bien esa pelota. Salvan todo. La pasa ahora. ¿Dónde estaba Bran? Alza el chispa. Le busca el palo. Ya no pudo Charo. Se regaló. Ha batido. Ahora Freddy. Viene Kerli. La intenta re dar en medio. Llega el chispa. Le busca ahí. Esa pelota. Lo busca el chispa de nuevo. Lo saca mal. Ahí directo hacia el muro. Baten ahora. A Bran que aparece bate. Bien manda Freddy esa pelota. Viene a pasar Charo. Busca el medio. Topa Freddy. Alza el chispa como venga esa pelota. Llega Kerli al medio. Estira bien. Y ahora le busca el descabece. Mal se le fue. Ha batido. Ahora Freddy. Larga esa pelota. De atrás le toca volver a Kerli. También busca la bomba. A ver si Freddy coloca una. Nada que ver. Cómo la adivinó a Charo. Esta vez le salió bien correrse para el medio. Y ahora le busca al otro lado. Sonia que saca todo. Viene ahora Kerli. Descabece. Lo mata el chispa. 4-0 cambio. Agacha Freddy. A ver si logra salvar algo. La bombea. Ya no pudo Kerli. Ahora la batida es por parte de chispa. Viene Kerli ahora. Le busca. Ahí Abraham saca. Y pasa el chispa. Pero ahí está esparada Sonia. A ver si esta la pone Kerli adelante. Llega bien Freddy. A ver si hace un punto. Al otro lado. Sí. Por fin un punto. 1-4. La han batido ahora. La entrada de Kerli. Ahí llega el chispa. Puede ser el segundo. Salva Charo. Por poco sorprende. Salta Freddy otra vez. Atrás le manda. De media vuelta llega ahí. Ahora la pasó Charo. No dejó entrar a Sonia. Freddy que busca. Este sí le sirve para Abraham. Manda al centro largo. Llega Sonia. Pasa Charo. Esa pelota. Alza el chispa de nuevo. Busca el centro. Ahí está Kerli adivinando todo. Le busca el palo. Ahora el chispa. La deja muy adelante. Llega a salvar a Abraham. Sigue en juego Kerli. Salva esa pelota. Y la bombea. Esta vez la regala. Viene Abraham. La deja adelante. Agacha a Kerli. Charo que la pasa. Se la vuelve a regalar. Abraham que se queda. Se viene Kerli al bate. A para Abraham esa pelota. Sigue el chispa. Se le resbala un poco. Topa bien ahí. Salva. Y pasa Kerli. Ahora viene Frey a pasarla. Le busca ahí donde está Charo. La pasa esa pelota. Buena bola. Punto más. Cinco a cero. Ni siquiera la suerte le acompaña acá al equipo masculino. Y ahora se viene la batida de Kerli. Aparando Abraham. Viene el chispa. La sirve. Kerli que llega. Todos están cogiendo las chicas. Sacándose el aire. Jugando con mucho sacrificio. Y ahora viene Abraham a pasar. Le busca donde está Charo. La alza atrás para que Sonia sirva. Ahora Kerli viene a pasar. Llega ahí. Freddy. Buscando también el centro largo. Alza Charo. Ahora se viene. La pasada del chispa que no puede contener. Y punto más. Seis a cero. Baliza. No. Hay reacción en el equipo masculino. Ahora tiene que entrar Abraham. Pelota afuera. Siete a cero. Totalmente desarticulado el juego. Del equipo de Freddy. Ahora le han batido a Freddy. Cortita. Alza el chispa. Adelante la deja. Llega Kerli. A ver si concreta un punto más. Sería ya el ocho. Ahí está Chuspa. Que alza para que saque a Abraham. La pasa nomás a Abraham. Ya está como descontrolado también. Y ahora le busca a la esquina. Alza el chispa. No hay servicio. Pasa Freddy nomás para arriba. Y ahora. Se hace servir Kerli de Sonia. Adelante. Llega el Chuspa. Saca como puede. Pasa Abraham. Ahí está Kerli. Salvando todo. De nuevo viene. Al otro lado la enrieda. Pero no pudo. Ahora estamos. Ser uno al ocho. Bate ahora. Freddy esa pelota. De atrás viene. Kerli. Bombe a esa bola. Muy bien puesta. Centro largo. Siete a uno. Bola en cancha. La bate ahora. Freddy que la agarra. Viene a pasar Freddy. Busca el descabece. Sonia que topa bien. Viene ahora Kerli. Buscando ahí donde está Abraham. Pasa ahora. De nuevo la busca ahora Charo. Alza Sonia. Sonia. Puede ser un punto más. Abraham que manda atrás. Salva Sonia esa pelota. Sigue y pasa Kerli. Alza Abraham ahora. Freddy que la pasa. Ya no pudo contenerla. Bate ahora Freddy. Viene Kerli. Uno al siete. Al medio. No puede llegar ninguno. Al medio le ha sacado el cambio. Bate Kerli. Siete al uno. Freddy saca bien. No hubo quien le siga. Ocho a uno. Ahora viene la batida de Kerli. Ocho a uno está. Dos puntitos nada más le faltan. Viene al medio esta vez la puso Freddy. La batida de Freddy ahora cortita. A para Sonia. La mete ahí Charo. Descabeza. Viene Freddy a pasar. Adelante esa pelota. Bien puesta. Cambio. Dos al ocho seguimos. Dos al ocho es ahora. Bate ahora Freddy. A para Sonia. Salta Kerli. Veamos si esta la pone. Adelante el chuspa que llega. Pasa ahora. Forzando a Kerli. De atrás viene Sonia. Adelante. Freddy que agacha con las justas. Sigue el chispa. Adelante. Logra pasar nomás. Y ahora le busca nuestra Bran. La pasa como puede. Alza Sonia. Viene el nuevo Kerli. Al medio salva a Bran. No dejan caer esa pelota. Y ahora Zapola. Cae. Tres al ocho. Se recupera en el marcador. Ha batido ahora esa pelota. ¡Bien! 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 ¡Bien!